En el contrato, no se puede dar un mano a mano, sin embargo, si puede haber un lucha por campeonato Si creo que si, la empresa lo permite y si puede haber una lucha de campeonato por parte de la empresa de la arena Huacara Y recordarles, ayúdanos a comentar desde que en el lugar de la República Mexicana usted nos está acompañando en esta transmisión a través de YouTube Estamos totalmente en vivo, comenten aquí a través del chat en vivo y vamos a ver inmediatamente como el nuevo Rayman está sometiendo al mismo Gallo Trata de llevar con esa palanca, el mismo Gallo también hace lo mismo, el mismo Mario Colorado no debe de estar aquí, insisto Israel, no debe de estar aquí Mario Colorado No, no, no Mario Coronado no tiene que estar aquí, este hombre que anteriormente lo habíamos visto, como tan solo se está metiendo en la lucha el mismo Gallo Este hombre que realmente es un referee que no hace bien su trabajo, la verdad, yo pido que lo cambien, que quiten a este hombre, que traigan un mejor, a un mismo Hipócrita Sí, que traigan a un mismo Rufián de Oro, uno de los mejores referis que yo puedo considerar, el mismo Rufián de Oro Pero vamos inmediatamente como el mismo Gallo está tratando de surfear ahora sí con los movimientos del mismo Rayman El mismo Rayman soportando los castigos, ahí lo lleva con estilo de caballo, lo trata de rival castigando pues la pierna derecha Entre el mismo castigo, vamos a ver como Mario Colorado pone atención a esto Oye, la duda está en mil por ciento hacia mí A ver, dime Pues si Mario Colorado vaya a hacer algo malo sobre esta lucha, sabemos que Mario Colorado en el evento anterior de la arena Guajara Intervino en la lucha del Gallo Sí, sí, ya sé a lo que te refieres, Daniel, metió las manos de una manera muy sucia Lo tomó más personal, incluso ya se estaba tornando en otra cosa Sin embargo yo espero y le ruego a Dios que no haga absolutamente nada este hombre Que siga su papel de referee que imparte justicia Sí, creo que sí, y vamos a ver inmediatamente como trata de llevar movimientos Castiga la pierna izquierda, derecha Y recordar a todas las personas que el título que están viendo sobre este video Sobre este video que está en el evento completo a través de YouTube No se desconecten queridas personas porque más adelante veremos la lucha superestelar De lucha de mujeres de jaula Quien será la primera campeona femenil de la arena Guajara Y vamos a ver inmediatamente como el mismo Gallo está tratando de castigar las mismas piernas del mismo Rayman Vamos a ver que está pasando Trata de castigar una vez más Lo trata de llevar ahí Oye, el conteo 3, 1, 2 y casi se resiste Casi, casi al parecer está contando muy rápido Oye, que está pasando por parte de Mario Ya saquen a este hombre El público se está prendiendo Estamos viendo mucha indiferencia, me voy a José Estamos hablando de que estos hombres Estos dos luchadores han tenido una gran rivalidad durante mucho tiempo Sin embargo, próximamente estamos hablando que el primero de octubre Se va a definir todo Vamos a conocer la incógnita de alguno de estos dos luchadores Pero hoy por hoy vamos a disfrutar sobre esta lucha por el campeonato ABN Y ahí estamos viendo directamente como lo está contraatacando con ese enganche Se está levantando una vez más Estos dos hombres ya se conocen desde hace mucho tiempo Rayman y el mismo Gallo Y ahí estamos viendo como el público está bastante dividido Y vemos inmediatamente como lo mismo Seco no han tratado de meterse en esta lucha Eso es muy bueno La lucha totalmente limpia entre ambos Eso es muy bueno como tú lo comentas Y vamos a ver inmediatamente como hace tremendo Torriquete Castiga ahora a Silmo Rayman Trata de lastimar el brazo Y con ese enganche le vas a la lona Con esa palanca El entrebarso del mismo Gallo No lo suelta, no lo suelta El mismo Rayman sometiendo Gallo derriba al mismo Rayman Con ese medio cangrejo Trata de presionar Presiona muy lejos de las cuerdas Trata de derribar al mismo Rayman El mismo Gallo Espadas planas El conteo 3 se resiste Los cabe votar Ambos están a expectativa ¿Será que esto puede suceder? El máscara contra máscara El próximo 2 de octubre El Arena Guajara La verdad Como las uñas de los dedos Josanias Porque esto es un previo Esto es un previo Hacia el mismo máscara contra máscara Ya nos estamos dando una idea De cómo va a ser Ya tenemos al menos Una idea No estamos alucinando No somos como cualquier persona Que le gusta alucinar Como tu amigo El mismo Johnny Martínez Y pues bueno Vamos a pasar directamente Con esas acciones Vea como tan solo Está llevando con saca de bandera Cuidado Rayman se acaba de descuidar Ahí estamos viendo Cómo Gallo está tomando La ventaja El rey del palenque Va directamente hacia él Ese juego de cuerdas Con ese engancho Lo está sorprendiendo Lo está tomando Lo domina Inicia el conteo Número 1 Número 2 Número 3 Veremos más Veremos la segunda caída De esta noche El campeonato ABN Así es Así es Este campeonato Que ya tenía Mucho tiempo Que no se movía Desde la pandemia Desde Yo diría Antes de la pandemia Verdad Y creo que sí Vamos a ver Inmediatamente Cómo trata de brincar Por encima de su oponente El mismo Gallo Ese túnel Que pone el mismo Rayman Inmediatamente Lo trata de llevar Con ese enganche El mismo Gallo Hacia la lona El impulso Muy bien El mismo Gallo El campeón De campeones De nueva generación De lucha libre En su momento Ambos fueron en parejas Busca esas pinzas En la lona El mismo Gallo Seguimos a Rayman Y va a volar Va a volar El mismo Gallo Inmediatamente Está agarrando impulso Está tratando de llevarlo Y vamos a ver Qué va a suceder Y Rayman Oh hermoso Patadas en cascada Esas patadas Que lo acaba de sorprender Rayman No lo puedo creer Vuela Vuela Tope Tope Sucida Entre segunda y tercera Lo acaba de recibir Perfectamente Tremendo golpe Tremendo impacto Crush Que acabamos de escuchar Ahí estamos viendo Como el mismo El mismo No, titán Le está brindando aire Le está echando aire Con la misma toalla Me van José Daniels Porque estamos hablando Porque después De lo acontecido La situación Se está calentando más Oye, ayúdanos a comentar A todas las personas Que nos están viendo A través de YouTube Estamos a través de YouTube Totalmente en vivo Estamos leyendo Los comentarios Como Ture Miskaíno Dice salud De su amigo Ture Junior Y también estamos A través de chat En vivo Vamos a ver Inmediatamente Cómo se está tratando De incorporar el gallo Rayman se está tratando Pues también de incorporar Ambos están muy cansados Pues de esta caída Que hemos visto Vamos a ver Qué va a suceder Esos hombres Que han desatado mucho Desde aquella vez Que se topaban Por primera vez En la arena Roberto Paz Vamos a ver Inmediatamente Cómo lo lleva Con ese Oye castigo Cabezazo Cabezazo Esos topes 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 Directamente Me recordó Al mismísimo Rayo de Jalisco Y ahí estamos viendo Claramente Cómo se está llevando Esta segunda caída Mi ojo Daniels Se ha llevado Esta segunda caída El niño Rayman El niño Rayman Tomó la ventaja Señor Gallo Cuando estaba distraído Ahí Ahí es cuando Ganaba Y el niño Mario Colorado Lo reconoce muy bien Acaba de reconocer Muy pero muy bien Y bueno Vamos a pasar Directamente Con la tercera caída Tercera y última caída Aquí vamos a ver Quién Va a retener el campeonato Quién se va a llevar Ese campeonato a casa Sí, creo que así Vamos a ver Quién se va a llevar Ese campeonato De la arena verduga Nasi Inmediatamente Acaba de soltar El raquetazo Muy recio Rayman Así un gallo Le quita la máscara Es una falta de respeto Es un duelo De máscara Contra máscara Ahí estamos viendo Que Mario Como que le está diciendo Algo el mismo Rayman Pero Rayman lo ignora Tan solo Lo hace Le hace la ley Del hielo Y va directamente Con las acciones Lo pases a las cuerdas Lo acaba de sepultar Ahí En el centro Del cuadrilátero Se acabó Se acabó Número uno Uno, dos Nada Nada de nada Por un momento Teníamos nuevo campeón De la arena verduga Nasi Parece que el gallo Lo está defendiendo Muy bien Ese campeonato El hombre que ha sido Campeón De occidente De la arena colisó De Guajara Ambos que han sido Perteneciente A la arena colisó De Guajara Y Oscar Oriana está comentando Saludos de Cuauhtepic Ciudad de México Así es Un saludo Un fuerte abrazo Al mismo Oscar De Cuauhtepic Ciudad de México Un saludo Desde aquí Desde Guajara Jalisco Y pasamos directamente Hacia los raquetazos Ve nomás Como lo está retando Jos Daniels Se acaban de quitar Esos tirantes El pecho descubierto Viene rápidamente Quítate Mario Quiero apreciar Solamente truenan Esos raquetazos El primer impacto El mismo Rayman Como que se le fue al aire Sin embargo Fue la finta Porque está regresando Regresando con ese impacto Duramente Gallo se defiende Ahora sí Que está bastante prendido El mismísimo ¿Qué quiere que haga? Se está calentando Los ánimos Inmediatamente Lo lleva con esta tremenda Cortes líder Directamente En la espalda El nuevo Rayman Trata de impresionar Y busca las espaldas planas Lo tiene Esto puede acabar Y real va Uno Dos Y Nada Porque tan solo Gallo Acaba de evitar Ese conteo Acaba de interrumpir Ese conteo Por un instante Casi se acababa Todo esto Sin embargo No Estamos viendo Como está defendiendo Con uñas y dientes El mismo Gallo Sobre su campeonato ABN De la arena verdugo Nazi Y aquí es donde Se va a definir Y lo va a retener O lo va a perder Yo pienso que tendremos Nuevo campeón Esta noche Pero veamos como El mismo Gallo Lo lleva ahí Lo trata de llevar Ahora sí Le impulsa Acelerona Esto puede ser Final Uno Oye Mario Colorado Está contando muy despacio Real Me estresa Mario Colorado Quítenlo Quítenlo por favor Este hombre Por favor Regrésenlo a su casa Yo le pago el camión A mi se me hace Que Mario Colorado Recibió un billete De 20 Pensando que es uno De 500 Pero vamos a ver Inmediatamente Como lo traté Hoy se tocó Ahora sí Se acabó de complicar El no Rayman Ahí estamos viendo Como Rayman Está muy Pero ahora sí Que estaba muy confiado Llevando con este top En reversa Recordándome a dos Max Linares Sin embargo El mismo Gallo Tomó la oportunidad Llegó Lo acaba de sorprender Como lo acaba de aplastar Y a todas las personas Que nos están acompañando Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Ayúdenos a comportar Dejarse un like Y recuerden Que aquí en Lucha Libre Selegón Se encuentran Lo mejor De lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Y ya pueden ser Miembros exclusivos De aquí De nuestro canal Lucha Libre Selegón Disfrutar de los beneficios De la membresía Sí, creo que sí Vamos inmediatamente Cómo el mismo Gallo Caza el mismo Rayman Hace lo mismo Trata de castigarlo Y ahora sí El mismo Gallo Está cazando Pero hay mucha celebración Por el mismo Gallo Viene ahora sí Los rodillazos encajados En la misma El mismo Rayman Y ahora sí Esto puede ser Mucha celebración Del Gallo Hace el mismo Rayman Y recordamos que Ahora sí Vamos al mismo Gallo ¡Wow! Ve cómo la acaba de impactar Hasta el mismo delirio Me dio José Áñez Cómo esto está subiendo Poco a poco Como como espuma El público gritando Aficionados Estamos viendo un público Muy prendido Un público muy bonito José Áñez Ve nomás Cómo están llevando Esos carteles Gallo Ahí está el mismo Gallo En los Ecos Dándole Brindándole aire A sus mismos compañeros Y gritando Esto es lucha Claro que sí Lo estoy escuchando Una y otra vez Esto es lucha Sí señor Oye creo que estamos viendo Una lucha que Está tratando de adelantar Mucho los ánimos Me hace pensar Como si fuera El máscara contra máscara O lo que vivimos hace un año En el primer aniversario De la arena guajara Así es la cabellera Contra cabellera Así es Sí donde perdía la cabellera Sí lamentablemente Quien perdió la cabellera Fue el gallo Pues ahora sí Que mucha gente Piensa piensa Que Rayma va a ganar Que Rayma va a ganar Sin embargo pues Gallo Tiene lo suyo Y ve como acabas Aprender con esa plancha Cruzada Saltando Tiene Los Casi Uy Por poquito se acabó Creo que Me estoy comiendo Las uñas de los mismos dedos Me estoy comiendo Las uñas de los mismos pies De cualquier dedo Me estoy comiendo ya Pues desde la emoción Estoy sudando De todo el cuerpo completo De las 21 uñas De las 21 uñas Estoy comiendo de todos los dedos Y ahora sí Vamos a ver como El mocaño Así va Rayma Lo somete con palanca De antebrazo Ahora sí Lo está sometiendo Esto se va a acabar Oye ¿Qué? ¿Qué pasa? Mario No 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 ¿Qué está pasando? No Mario Mario ¿Qué está haciendo Este hombre? ¿Por qué está metiendo Las manos? Josanes Esto Es imperdonable Saquen a este hombre De aquí Yo ya no lo quiero ver No lo puedo creer Lo que está pasando Mario Colorado Tiene cuentas pendientes Con el mismo caño Creo que ahora sí El mismo caño Va a perder esta noche Yo siento que va a perder El campeonato Por culpa De ese intrometido Eso es todo Por intrometido Y falso Por chismoso Sí señor Viene rápidamente Regulete con quebradora Esta noche es de gallo Se va a llevar Ese campeonato Te lo aseguro Josanes Ese campeonato Lo va a retener Lo está preparando Si viene ¿Qué pasa? Ahora sí Que lo acaba de bajar Ahí estamos viendo Cómo lo está frenando Palanca Palanca directamente No lo puedo creer Ahí estamos viendo Cómo está cambiando La situación Lo tiene Un, dos, tres No, no lo puedo creer Acaba de contar Muy rápido Mario Oye el mío Rayman Parece que tendremos Nuevo campeón Esta misma noche Nuevo campeón De la arena Verdugo Nazi Después de mucho tiempo El mío gallo No defendía ese campeonato Esta noche Se corona Rayman Como tri campeón Como el campeón De promociones Aro De peso completo Como promociones Victoria también Y ahora De la arena Verdugo Nazi El hombre que tiene Tres campeonatos En cintura Y el gallo No lo puede creer Esta noche Sigue todavía Inconsciente De lo que acaba de suceder La verdad En esta noche Josanias Estamos hablando Que fue Una noche De muchas sorpresas Una noche En el cual Por parte del Referin Mario No cumplió Con su trabajo No fue Totalmente imparcial Le dio ventaja Hacia el mismo Rayman Y pues bueno En unos instantes más Vamos a escuchar Algunas palabras Que quieran compartir Estos luchadores El mismo Rayman Obviamente Hay gallo Que no se quiere Quedar callado Gallo Chivas A tu madre Gallo Gallo Chivas A tu madre Mira 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 Que bonito Que tengas gente Que te apoye Pero que la última Que tengas bien Gallo 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 Para empezar En mi lucha de apuestas Si está este pendejo Yo no sumo Gallo Gallo Buenas 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias, cabrón! como el mío que sea y en todo el mundo esto es poquito de lo que te va a pasar como te vas a disminuir a tu pinche casa y de ahí toda esta gente y si lo podemos es para la vida es para la lucha 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 ¡Suscríbete al canal!